Cálculo 21 Cálculo de los autores Edwards y Penney Cuarta edición Capítulo 9.5 Sobre técnicas de integración Vamos a integrar funciones racionales Expresándolas Como fracciones parciales En este video voy a mostrar la forma de resolver los ejercicios 4 y 5 Ejercicio 4 Determine la integral Aquí nos da x sobre x a la 2 más 4x Esto es una función racional Vamos a factorizar el denominador a ver que sucede Allí el factor común es x Entonces factorizamos Y vemos que ahora podemos cancelar esta x con esta Y nos va a quedar 1 sobre x más 4 O sea esta es una función equivalente a esta otra Ya más simple Y esta ya se puede hallar directamente Esta integral Da logaritmo natural de x más 4 Más la constante de integración c La integral es muy sencilla Ejercicio número 5 Determine la integral de 1 sobre x a la 2 más x menos 6 Observamos Que el polinomio en el numerador es de un grado menor O es de grado menor Que el polinomio en el denominador Entonces hay que descomponer Esto en una suma de fracciones parciales Lo primero es factorizar Aquí factorizamos Recordemos que cuando factorizamos trinomios de esta forma Se abren dos parentes Y en la parte izquierda cada uno de ellos escribe la raíz cuadra El primer término Luego los signos Signos del signo del segundo término del trinomio Más por menos da menos Es el signo del segundo paréntesis Ya hemos factorizado Ahora vamos a expresar Esta fracción como una suma de fracciones parciales Aquí los factores son lineales Entonces se hace de esta manera Una constante a sobre el primer factor Más una constante b sobre el segundo factor Ahora hay que determinar los valores numéricos de la a y la b Vamos a multiplicar ambos lados de la identidad Por este denominador O sea por este producto X más 3 por X menos 2 Al multiplicar el miembro izquierdo Pues se va a anular y va a quedar solamente el 1 Al multiplicar cada uno de los términos del miembro derecho Por este factor A la 0 por el primer término Se va a cancelar el factor X más 3 con X más 3 Y va a quedar X menos 2 El que va a multiplicar a la a Más al multiplicar Este producto indicado por este segundo término Se va a cancelar el factor X menos 2 Con el factor X menos 2 Y va a quedar el factor X más 3 El cual multiplica la b Ahora desarrollemos los paréntesis Aplicando la ley distributiva Y nos queda de esta forma Luego asociamos Los términos que tengan la X Y los que no tengan la X Entonces aquí asociamos factorizando de una vez Aquí también asociamos Esto lo precedemos del signo más Aquí que tenemos Tenemos una identidad Como esto es una identidad Los coeficientes en el miembro izquierdo Deben de ser iguales a los coeficientes correspondientes en el miembro derecho En el miembro izquierdo No aparece el término en X Entonces aquí el coeficiente de la X es 0 Porque lo anuló Y aquí en el miembro derecho es A más B Entonces igualamos A más B con 0 El término que no tiene la X en el miembro izquierdo es 1 Y en este otro miembro derecho es menos 2A más 3 Entonces B Entonces igualamos Y se obtiene este sistema de ecuaciones 2 por 2 Dos ecuaciones en las mismas incógnitas A y B Vamos a resolverlo Aquí podemos despejar la A Pasándola B al otro lado a restar Y aquí en esta segunda ecuación podemos sustituir la A por menos 3B Y menos 2 por menos B Perdón, por menos B Y menos 2 por menos D da más 2B 2B más 3B da 5B Y despejando la B queda B igual a un quinto Como aquí A es igual a menos B Pues por lo tanto A es igual a menos un quinto Estos son los valores numéricos De la A y la B Nosotros también pudimos haber obtenido estos valores numéricos de otra forma A partir de acá Aquí se tiene una identidad Esto es, se satisface para cualquier valor de la X Y en particular para X igual a 2 Si la X vale 2 Aquí nos va a dar 0 y se va a anular la A Y aquí nos va a quedar 2 más 3 igual a 5 Y después pasamos el 5 al otro lado a dividir Y va a quedar B igual a un quinto La X también puede ser menos 3 O sea, también se va a satisfacer la identidad si la X vale menos 3 Al cambiar la X por menos 3 Esto da 0, se anula este término Y aquí va a quedar menos 3 menos 2 menos 5 O sea, menos 5A Igual a 1 Después pasamos menos 5 al otro lado a dividir Y va a quedar A igual a menos un quinto Bueno, entonces Esta fracción expresada En una suma de fracciones parciales Con A igual a menos un quinto Y B igual a un quinto queda así Y por ende esta integral también queda de esta forma Y ahora es muy sencillo de integrar cada uno de estos términos Aquí es como si tuviéramos menos un quinto De la integral de 1 sobre X más 3 Y eso da menos un quinto del logaritmo natural de X más 3 Y aquí va a dar Haciendo de forma similar Más un quinto del logaritmo natural de X menos 2 Y se adiciona la constante de integración C Esta es la integral de esta función Pero podemos organizar la respuesta Aquí podemos factorizar por un quinto Nos queda de esta forma Y aquí tenemos la diferencia de dos logaritmos naturales Aplicando la ley de los logaritmos O las leyes de los logaritmos Esto es igual al logaritmo natural de X menos 2 Sobre el logaritmo natural Perdón, al logaritmo natural de X menos 2 Esto partido entre X más 3 Cuando nosotros tenemos así Logaritmo natural de A Menos logaritmo natural de B Entonces tenemos la diferencia de dos logaritmos con la misma base Eso es igual al logaritmo natural de A sobre B O sea, la propiedad que se aplicó aquí Y esta es la función integral de esta otra función Ahí termina el ejercicio